Mañana Quiero que me quieras esta noche amor Sin pensar en nada antes del adiós Quiero que me dejes un poco de ti Para imaginarte, para no morir, para no morir Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, si los sueños me han robado Nada tengo para dar Quiero que me quieras esta noche amor Sin pensar en nada antes del adiós Quiero que me dejes un poco de ti Para imaginarte, para no morir, para no morir Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, si los sueños me han robado Nada tengo para dar Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, si los sueños me han robado Nada tengo para dar No, 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 no Gracias por ver el video